¿Sabes por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Chiquito, yo te banco. Nos bastardieron toda la mañana. No vamos a hablar del pasado, reciente, y mucho menos... De anoche, decimos. Claro. Bien. En todo caso, hablemos del pasado, que está concluyendo en el día de la fecha, como el periodo que te ha tocado estar al frente de un empleado de comercio, y que a partir de mañana serás el electo Secretario General del Gremio. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. Sí, la puesta de posesión, más que nada, ¿no? O sea, el electo ya se fue, pero ahora es el nuevo mandato. Y ese nuevo mandato está validado por el voto del empleado de comercio. Sí. Que si bien es cierto el anterior también, porque estaba dentro de la comisión directiva... Si no, no hubiese podido... Claro, claro. Pero bueno, ahora sí te eligieron como Secretario General. ¿Qué querés que te diga? No, es que uno tiene que seguir manteniendo la responsabilidad que tuvo hasta ahora. Sí, o sea, es lo que venimos haciendo. O sea, trabajando, haciendo cosas, generando más servicios para el empleado de comercio. O sea, es lo que uno... Para el empleado de comercio y también para las personas que se atienden en el primer cordón, también de lo que es la obra social, ¿no? Porque si bien van de la mano, son distintos, pero van de la mano en cierta forma. Así que en ese sentido, vuelvo a decir, o sea, agradecer al equipo que se ha conformado, al nuevo equipo y al equipo saliente. Porque hay gente que no está, no está. Así que bueno, este nuevo grupo, nueva comisión directiva, yo sé de llamar grupo. O sea, vos sabés que mi idea siempre es arrolar en conjunto y no unilateralmente. Y creo que eso se ha visto durante estos dos años, dos años y monedas. Así que la idea es esa, seguir sumando, seguir haciendo cosas. Recién hablaba con Sara del serio y grave problema que es la atención de la salud, ¿no? Él planteaba la falta de médicos, las cuestiones en patagones. Entonces, en ese sentido, digo, ustedes acá tienen, a través de lo que es el OSECAC y la tarea que hicieron adelante en Tucumán, un abanico importante de posibilidades. Que no mucha gente sabe que está abierto a toda la comunidad. Sí, por ahí muchos encasillan, ¿no? Entonces dicen, es para los OSECAC, te dicen. No, está abierto, los consultorios están abiertos al público en general también. Lo que pasa es que van a tener que pagar como si fuera un privado. Un poquito menos que un privado. O son atendidos por las OSECAC. O son atendidos por otras obras sociales. O sea, en ese sentido está abierto a la comunidad. Lo mismo que va a pasar con el centro de cardiología. O sea, uno no piensa solamente en estancarse en una cuestión, sino abrir a la comunidad. Porque es así, vivimos en una comunidad. Y hay gente que lo entiende y hay gente que no. Si vos me preguntás, ¿hay un monopolio? Sí, hay un monopolio. ¿No hay médicos? No sé si no hay médicos. Sí, están volcados más en lo privado. O sea, no hay vocación de servicio o... Bueno, pero esto también lo generó la pandemia. O sea, estas cuestiones de trabajar poco y cobrar mucho generan estas cuestiones. Yo no creo que no haya médicos. Yo lo que creo es que hay una cuestión de la salud donde se vuelca más al sector privado, se sectoriza en ciertos... Es más rentable. En ciertas especialidades y al no tener ese servicio tenés que ganar en lo privado. Y ahí es donde se genera un desbalance en la salud. Lo mismo pasa acá en el hospital. Si el hospital atendiera a las obras sociales, a todas las obras sociales para todos, y en el hospital andaría mucho mejor. Porque vos tendrías más gente. Sí, además en las obras sociales después le pagan al hospital. Exacto. No como pasa en Patagonia, que en una época, algunas obras sociales como el IOMA, LIPRO, PAMI, les debían una fortuna. Bueno, pero el hospital de Patagonia también tiene esa cuestión de... hacerlo privado. No, no sé cómo es eso. Algunos médicos trabajan en el hospital de Patagonia y lo hacen en forma privada. Ah, también. Sí, otros utilizan el quirófano para beneficio propio. Exactamente. Pero hablemos de... ¿Qué prestaciones hay hoy aquí en OCCA? ¿Con el anexo incluido? ¿Cómo está funcionando? Tenés psicógrafos, tenés cardiólogos, tenés generalistas, tenés psicopedagoga. Nutricionista. Nutricionistas, kinesiólogos, tenés odontólogo. ¿Uno que cure el empacho? Eso, tiramos el cuirito nosotros. Vale. Si no, con la cinta. De palabra, también tenemos gente que cura de palabra. ¿Cómo me decís? O a la distancia. Mal de ojo, también. A la distancia, por teléfono. La tenemos a Roxy. Claro. No, Roxyana le decimos y cura. Ah, muy bien. Tenemos un abanico de especialistas. Bueno, ahora, ayer, ayer, antes de ayer, tuve una reunión con dos médicos también que se van a sumar a trabajar. ¿De qué especialidad? Un otorrino y otra persona generalista. Pediatras tenemos, cosa que es complicado. Es un pediatra. Claro. Tenemos pediatra. Y que me han querido chupar a los médicos, ¿eh? ¿Han querido chupar a los médicos? Sí, sí, porque le ofrecen el oro y el moro. Bueno, cuando decís centro de cardiología, ¿qué implica eso? ¿Más de un cardiólogo? Sí. Y lo que vendría a ser el... Lo que se está determinando es el centro de cardiología y diagnóstico. Te vas a hacer los estudios, van a ser ahí, vas a tener todo ahí. Eso también. Le estaría faltando un laboratorio de análisis clínicos. Se tuvo alguna vez. ¿Sí? Sí, se tuvo. Como estuvo, hubo rayos. Claro. En este lugar, hubo rayos. Pero bueno, se pensaba en chiquitos, o sea, se pensaba en el afiliado. Claro. Y después, bueno, por cuestiones se fue. ¿Ah? Bueno, hay que descartarlo que podamos volver. No sé si esas personas... No, no, digo, el servicio. Ah, sí, sí, sí. O sea, con otra persona. De cualquier manera, laboratorio, tenemos convenio con distintos laboratorios en laboratorio. Así que, para el beneficiario de acá, está el servicio. Está bien. Bueno, ¿y cuál es tu aspiración para este mandato que va a iniciar mañana? Seguir laburando. Como lo hago todos los días. Terminar las cosas que empezamos. Porque si algo nos caracteriza al equipo este es empezar algo y terminar. Empezar y terminar. O sea, no abarcar más de lo que uno puede. ¿No? Y creo que se han dado los resultados. O sea, después de 24 años se arregló el techo del sindicato. 24 años. 24 años. Bueno, también están dotando de servicios a terrenos del gremio. También, también. O sea, hay muchas, pero es como que uno va, viste... Dosificando. Y yo soy de pensar que uno no puede abarcar más de lo que uno tiene. Y cuando uno va haciendo las cosas, bueno, se están viendo los resultados, creo que está a la vista. Y la gente te lo dice. Y eso es lo bueno. Lo próximo es hacer unas habitaciones de día acá arriba. Un examen o sí. Ah, bueno. Y eso es como te gusta. Maratea. Pero bueno, es la idea de generar cosas que vienen. Se viene el día del niño también, ya está... Dentro de todo ya está programado, ya está... Algo va a haber. 3 de septiembre, ya está. ¿Ya está? Ya está fijado el lugar en... ¿Dónde? Pablo VI. Ajá. Vos tienen una sociedad de conoscura, ¿no? Y bueno... La raza tira. Fíjate lo que va a pasar dentro de poco, el tema de mi viejo, ¿no? Exacto. Que a uno lo enaltece y a mí me orgullece, y como a mis hermanos y... Seguro. Más allá de que uno a veces habrá puteado contra esas cuestiones, ¿no? Yo era uno de esos. Claro. Que a uno lo entiende después de grande. Y seguro. Se le ocurrió. De pibe lo odiaba. Claro. ¿Qué le pasa a mi pibe también ahora? O sea... Tanto me dedica a otro y a mí. Claro. Pero me dedicaba, o sea... O sea, son esas ideas iguales que uno tiene de adolescente, ¿no? Por supuesto. ¿Y lo tuvimos que habrá algo especial ese día, no? Creo que va a estar... Ya está funcionando. Sí. Lo que van a hacer es... ¿Una placa, algo de eso? No sé. Creo que primero es en el Consejo Deliberante. Y después, no sé. ¿Cuándo es lo del Consejo? No, en estos días me dijeron. Pero, ¿te soy sincero? Es más de lo mismo. No sé. O sea, no me enamora esa cuestión de... A ver, no te enamora la cuestión de la decisión política. Burocrática. Burocrática. Pero tenés que estar ahí porque es en honor a tu viejo. Sí, sí, sí. Y vamos a estar... Bueno, es que estamos acá. No sé si el de Roca y el de Nauquén llegarán. Pero, sí, la idea es que está. Te vamos a ir a acompañar. Bueno, me alegro. Ahí va a conocer a la... A la doña. Ah, claro. Así que, bueno. Pero, dentro de todo... O sea, creo que... O sea, uno sabe lo que hizo el viejo y... Por ahí es más... Para mis hijos, para mi hijo, para mis sobrinos. Es un reconocimiento a tu viejo. No reñigues de eso. Está bien, pero bueno, es para que vean... No, no es problema tuyo. La comunidad, a través de las instituciones, reconoce un tipo que aportó a la comunidad. Y a don Oren. No hay mucho más que... Y a don Oren. Por eso, digo, no hay mucho más que... No seas rebuscado, encha pelota, rompe huevo. Bueno. Así será. Por lo pronto, ¿qué nos queda? Nos queda terminar de presentar las cosas. Y empezar de seguir, a seguir trabajando como venimos trabajando. O sea, no hay vuelta de hoja. Ah, muy bien. Yo creo que es la única solución a las cosas. Muy bien. Aunque usted diga lo contrario. Nunca. Pero bueno. No, también le prometiste a la gente que ibas a cambiar el sentido de estacionamiento en una calle de Patagón. Y no le hiciste... Ah, no, no era para vos. No, no era yo ese. Era el que estuvo recién. Ah, está. Pero después no, no... O sea, hay mucho para hacer. Creo que no estamos tomando dimensión de lo que está creciendo vía ADMA. Sí, eso es cierto. Necesitamos una organización en lo que es todo. En el sentido de que estamos creciendo y no nos estamos dando cuenta. Y eso sí llama poderosamente la atención. Que se está cerrando mucho. Pero cuando vos ves urbanísticamente, estamos... Hemos crecido mucho. Sí, sí. Ahí hemos visto que había algunas modificaciones en el asentamiento que ingresa a Viedma cuando venís por la ruta 3. ¿Qué? Digo, pasó bastante inadvertido. Cuando está la toma, todo el mundo hace quilombo. Pero cuando llegan las soluciones, nadie se acuerda. Y además, la persona que es parte, dueño de los terrenos, eso vino a verme. Porque quería hacer un negocio inmobiliario. Y yo le dije, mirá, te contacto con tal persona. O sea, para ver si podés hacer algo con todos los gremios, no con el comercio. Así que, bueno, no sé qué pasó. Te equivocaste donde lo mandaste. Y lo vamos a hacer. ¿Y qué creía? Se terminó la reporta acá. ¿Qué? Cagaste un negocio. No, no. Él quería hacer negocio con... Yo con él. Que el día que yo le hiciera comprar a él. Claro. Te equivoco. La refrego. Decirle que me llame. Le dijo. Así que... Ya lo vamos a solucionar. Pero bueno. Ah, bueno. Paseá. Paseá nomás, ¿eh? Esto se termina a partir de mañana también. Mirá. El cambio de... Creyó que vos no le vas a aparecer y se fue a las 7 de la mañana. Sí, sí, sí. Pero esto también se termina, ¿eh? Sí. Pero con un nuevo mandato... Se termina todo. El tecito del otro que va como por el cuarto té de la mañana. Esto no es así. Un té por cada 15 días. Lo paga él, dice. No importa. Lo paga en tu mamá, que lo vas a pagar vos. Ese es el tecito que andaba comprando la mamá en el último el termino de la mañana. ¿A dónde andaba usted? Hacía un trámite. Sí, vivís el trámite vos. Últimamente vivís el trámite. ¿Tu vida es el trámite? Ya te estoy tomando el tiempo. Todos los días te vas una hora. Todos los días te vas una hora. Primero me fui 9 y 10. Mirá, me dié 20 minutos. 9 y 10, ¿no? No, no hay 10, ¿no? Sí, ¿cómo no? Sí, yo estaba acá a las 9. Es más, estoy con el mago ahí, tratando de sacar al auto el mago. No podía sacar al auto el mago. ¿Y qué culpa tienen hoy yo? No, ninguna, pero no estoy... Perdón, usted es conductor, ¿sí? Por favor. ¿Designado? Sí. ¿Dónde no podía sacar al auto? ¿Del estacionamiento? Del profesor, del estacionamiento. Ahí tengo que ver usted, porque se está metiendo todo el mundo. Sí, yo en cualquier momento voy a sacar a todo el mundo. ¿Vos estás estacionando ahí? Fíjese, estás justo enfrente de la casa de Moni. ¿Ahora te das cuenta? Claro. ¿Le utilizan el estacionamiento de Moni? Sí, sí. ¿Dónde estaciona él? Acá al frente. ¿Frente a la radio? ¿Frente a la radio? ¿Frente a mi trabajo? ¿Cuál es el problema? Al frente a la de Moni. ¿Apa? Está bien. ¿Dónde están todos amigos? ¿Son todas las mismas canañas? Están todos juntos ahí. Sí. ¿Se complotan? Sí, son todos iguales. ¿Chiquito, qué tenés que decir? ¿De tu amiguita? Nada. Qué mal que estás, chiquito, ¿eh? Sí. Para nada, para nada. ¿Estás golpeado? No, no. Estás golpeado. Bueno, no cambien de lado porque hay un pozo. ¿Qué se va a hacer? No le cobraron el bola sola. ¿Por qué se trató con las dos? Pero no, tocó con las dos piernas. El pasto se movió. Sí. Levantó la pelota con el pasto. Sí, ¿no? Raro. ¡Rarísimo! ¿Vos me viste el pateado? Sí. Para mí era gol y si no tenía que volverlo a patear. Y bueno, pero estábamos en Brasil. No sé, cumplió los de Argentina. Tierra de Álvarez. Los palotearon en un feo a los pobres hinchas. Tierra de Álvarez. Bueno, Rauro, no sé. Bueno. ¿Algo más? ¿Qué quieres saber? No, no. Demasiado. ¿No querés saber cómo está la situación de comercio, nada? No, yo pensé que te querías ir. Bueno, bueno, por eso te digo, si querés seguimos hablando. Podemos hacer un parte dos mañana. ¿Parte dos? Claro. Que lo metemos en el TikTok, parte dos. Claro. Bueno, mañana hacemos un parte dos. Está bien. ¿Cómo tenés la relación con la Cámara de Comercio? Bien, lanzamos el curso de lengua, el segundo curso de lengua de señas. Estuve solo. Lo voy a tener que aprender la lengua de señas para que leemos medio bola. Por eso es que no hablas, pero solo se entiende por cero. No estaba, no estaba. No estaba, claro. No estaba Martín. No. Ahí vamos a volver con el Yacarino, no vamos a hacer pelota. ¿Qué? ¿Vos sos lemista? ¿Eh? ¿Vos sos lemista? No, yo con la Yacarino tuve mis diferencias. Y la vamos a tener muchas más ahora cuando volvamos. No sé si vuelve a Yacarino. Vamos a volver, seremos millones. ¿Vos la vas a traer? Bueno, sí, siempre la acompañaste. Por supuesto, le vamos a reventar. No, yo he puesto a Lemus y al Igrimio y al Comercio. No sé si es tan gorila. ¿Este? Sí. Este no es gorila. No. Es más bueno. Es un osito, un osito fiu-fiu. ¿Y si lo votó a Kirchner? Es un osito, un osito fiu-fiu. Ahí se va a levantar, se va a levantar. Se le chupó a la media. Lo van a hacer calentar, ya ayer se levantó. Me gustó a Kirchner. Le chupó a la media a la granita Sara. A los bolos, a los bolos. A los bolos va a jugar con el pantalón. No bowling. Es raro. Te van a hacer calentarte. ¿Cómo es tan raro limpiarse los mocos con la cosita de la radio? No, al contrario, estoy ordenando. La franela. ¿Me querés franelar? No, no, eso es tener en la mano una franela con la cual deberían limpiar la pantallita, todo eso. No, limpiarse los mocos. Sí. Se lo limpiaste el otro día, vos. También. ¿Qué está pasando? No sé. ¿Qué está pasando? Hay internas. La grieta llegó a la franela. Sí, hay la grieta. Está en todo el lado. El forro de esa y Sara. Sara estaba ahí abrazado con Sara, como compadre de desgracia. Y sale lo que le estaba diciendo al forro. Yo lo escuché. Machi, yo te cuento. ¿Qué te le decía a Sara? Lo va a ser cada evangelista, lo va a ser cada evangelista. Te encontré evangelista. ¿Te prometió trabajo otra vez? Sí, sí. Ahora yo voy con Machi. Allá arriba. ¿Con quién? Ahora voy con el Machi. ¿Con qué Machi? Evangelista. El adversario es Sara. ¿Viste? Sara está cagando hasta la pata. Es un candidato. Tienes un poco más serio. Respeten los candidatos. Vente a la pelota. Ah, Álvarez. Claro. Es el adversario de Sara. Está cagando hasta la pata. Como Machi ayer hablando de la deuda. Como Machi hablando de la deuda. Estamos pagando la deuda anterior. La de él todavía no lo pagamos. La culpa fue el FMI. Escuchame, ¿siguen siendo familia? No, querido, no. ¿Qué te pasa? Ah, parece que es la interna. ¿Cuál es la interna que hay en Patagonia? Sara Evangelisti. ¿Unido por la patria son cinco listas? Cuatro. ¿Cuatro? Cuatro o tres, no sé. ¿Dijo que se habían bajado dos listas? Dijo, sí. No sé cuál es la que se ha bajado. ¿De Gómez se había bajado? Que no lo habilitaron y no sé cuál es la otra. La de libertad avanza. Ese es Hecker. Becker, Hecker. Becker. Becker es de Villalonga. De Estruedad. Ayer le estaban haciendo una nota en otro medio, así debe estar todavía. ¿Pero qué? ¿De Villalonga o de Estruedad? De Estruedad. ¿De el país del Coraje, hermano? De la capital del Coraje. De la capital del Coraje. ¿Sabían hacer la fuerza y el corazón? Después está Rosmarie, que no sé quién es. ¿Rosmarie no es la médica? Y bueno, no la conozco. Pero él va por el mismo. Claro. Junto con Susana. O sea, perdón. ¿No se podrían haber puesto de acuerdo los cuatro o los cuatro? No. No, evidentemente no, querido. Si no, no está en el Estado. Claro, que es un pelotudo que está preguntando. Eh, pará con el Estado. Además, tienen derecho, cada uno pesa distinto. Puedes ser Evangelisti, lo que pasa es que haga Sara. Cambiemos, junto para el cambio, son dos listas. Dos. Ya te lo dijimos, tres veces. Sara contra Evangelisti, Evangelisti contra Sara. Y Sara está asustado. Y tenemos una candidata a Presidenta, también. ¿Ah, qué? Que tiene candidato a Intendente. No sé si... Tiene candidato a Diputado. ¿Eh? No es de Patagones de Bahía. Pero vive en Patagones. Sí, pero de Bahía. Ella dijo. Le están pateando los talones a mi compañerito Karlovich. No, no, ella lo dijo al aire. Cuando le preguntaron... Patagones de Historia, le dijo Karlovich. Cuando le preguntaron, ¿dónde va a ser el cierre de campaña? En Ciudad Natal, en Bahía Blanca. Está bien, pero, vuelvo a decir, ¿tiene candidato acá en Patagones? Porque si vive en Patagones, más allá que haga el cierre de campaña en Bahía. Pero no es Maragata. No es Bahíense. No, no tiene. No. ¿Qué pasa? No, tengo un mensaje de Ocarcanes. ¿Me voy? No. ¿Por qué? Ocarcanes que es el segundo. Ah. Lo está maltratando. Lo está haciendo la nota mañana. Hace una mañana también. Claro. Hay que llamarlo a Ocarcanes mañana. Ah, qué chico. El privado se escucha. Mirá, mirá. Escuchá, escuchá, escuchá. A ver, a ver. Sí, sí. Ahora vamos a escucharlo. Una es más fuerte, ahora no se escucha. El radio está. Bien ahí, esto es para ustedes dos. No sé si no escuchamos nada. Claro. El volumen se acuerda hermoso. No, porque recién se salen unos videos, no sé qué, de explosiones, no sé qué. Y está jugando, está jugando. Y me va a decir que junto va a aparecer la nota del jefe. Sí, sí. Ah, se me falta. No, porque estamos haciendo los consultorios, una explosión. Mirá, a partir de mañana ese estacionamiento va a empezar a ser pago. Me voy a parar en la puerta con el tarotario y voy a empezar a cobrar por hora. Ya tengo los precios todos, así que no se haga problema. Eh, Oscarcito, yo no hice nada. ¿Por qué le digo yo? ¿Qué sé? Está muy bien. Yo no tengo problema, yo estación de cualquier lado. Se acabó el sentido social del estacionamiento y todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya empieza? Me hacía... Me hacía... Me hacía... ¿Qué está escuchando? Chialvare, Álvare. ¿Me hacía el estacionamiento? ¿Cómo? ¿Cómo chialvare? ¿Cómo chialvare? ¿Cómo? ¿Me hacía el estacionamiento? ¿Vos que tenés cupo para el... No, se lo iba a hacer a Calo. Ah, está bien. No hay estacionamiento para nadie ahora. ¿Por qué? No, hay Calo, dijo. Ah, el Calo. Sí. ¿Qué tiene en medio? No hay estacionamiento para nadie, me parece ahora. Hasta allí no había estacionamiento para nadie. No, no. Sí, Javier. Sí, ¿qué están haciendo con el celular? Trabajando. Sí, es un acto de mala educación de tu parte. ¿Están jugando los jueguitos como hace usted? ¿Nunca? Al Tetris. No, tengo uno que manejo un camioncito. Por rutas internacionales. ¿Sabes lo bueno que está? ¿Ah, sí? Sí. Sí. No sé, Álvaro, no tenés nada para hablar, me parece, ¿no? No, yo sí, estoy esperando que te vayas para poder seguir trabajando, nada más. ¿Qué? ¿Te viene el pase? ¿Qué? Ah, no, no, no. ¿Qué pasa si son las nueve y media mañana? No, por eso, yo ya me voy. No, le doy una nota al saliente. Mañana le hace al entrante. Al entrante. Claro, claro. Pero mañana vamos a la conciencia. A mañana tenemos que venir distinto. Claro. Está bien. Ahí es la expectativa de lo que luego comienza. ¿Con qué nos encontramos? Y da gracias que te tratamos bien, porque a Sara como seguido le partimos los talones. Era la nota que le hizo a Sara recién. ¿Con qué nos encontramos? Mañana decimos con qué nos encontramos. Claro. Encontramos un quilombo. ¿Qué dice? Este saliente de J. No, pero eso es lo bueno. O sea, lo bueno que podemos decir es que estamos bien. Se cerró balance esta semana. No, la semana pasada cerramos lo que es balance. Ya está terminado el balance, así que... Ajá. Así que estamos bien. Bueno, en buena hora. Positivo. Mañana te digo cómo dejar al gremio. Está bien. Con eso queremos hablar. Mañana se pudre todo. Y tenemos algunas presunciones de que ahí... El anterior era terrible. Sí, tiene un... Un puntuario. A las 7 de la mañana tiene un puntuario, ¿verdad? Sí. Podido. El anterior volvía a venir un programa de raza. Yo sé lo que quería el anterior. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Tenía dos cómplices. ¿El anterior? El anterior. Sí, dos cómplices. Estaferro. Titaferro. Claro. Entonces... ¿Eh? Estás en lo humilde andando con autos de tres cilindros. No. Estoy penando. Pero después tiene otro testaferro que venía después y que hace un pase de 8 a 8 y media. Ese es terrible. Ese es terrible. Ese es peor de todo. Sí. Sí, hasta cemento tiene. Esa cara como se ve. ¿Se puede joder? Nos van a odiar a nosotros. O sea, no saben cuándo hablar en serio, cuándo hablar en jodas. Por eso miras en nota en otras radios. Claro. No, eso es serio. Lo que perdiste la seriedad, te diste cuenta, ¿no? Todo por culpa de usted. Tiró a la mierda toda su trayectoria periodística. En los 17 años... Yo creo que a ustedes los compró un político. Yo creo que a vos lo que te hizo juntarte con nosotros más humano... Ustedes los compraron. A ustedes ninguno les pagó para perjudicarme. Te hace más humano, fíjate. Le hiciste la interna a Sara. Y lo tuviste hasta último momento... En Ascuas. En Ascuas. Estaba preocupado. El pobre Evangelisti lo tiene casi tan infartado. O sea, no tiene Evangelisti enfrente. Pobre Sara, no pega una. Pero vos vas a decir que le gana. ¿Evangelisti? Lo vas a recabar. Dos carteles pegó Evangelisti. ¿Y qué? ¿Había dos carteles? Este Evangelisti está sentado en la casa. Tranquilo, ¿por qué? Pues la tiene ganada. Que va a dar esta plata en campaña. Y a bolude a los medios. No. Perdón. ¿Qué? ¿Y unión por la patria? ¿Quién va? Cuatro. ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Y quién va a ganar? O sea... A usted preparar el sondeo. A ver qué... Mañana no podemos. ¿Puede así? Sí. Eso va a ganar. Ya. Iban todas al palo. Iban dos que iban cabeza a cabeza. Y uno se pincha. Le agarró el ABG. Uy, qué... ¿Pasó por Richard Lynch y se pinchó? Basta. Este está jugando la vergüenza. ¿Ves que yo le tenía fe, eh? Y me dejaron el papelito y me iba a botar por ese. ¿Viste? Y el otro no me dejaron el papelito. Claro. La única boleta que llegó a mi casa. Sí, perdón. En la interna, una pregunta, ¿no? Que uno hace más, ya que estamos en su programa, señor Álvarez. Sí. ¿Se distribuye la misma cantidad de dinero entre todas las... ¿Por parte del Estado? No, no. Vos tenés la interna de... Junto por el cáncer. Son dos listas. Sí. ¿Se reparte la misma plata de uno a otro? ¿Para las PASO? Eh... No, lo tengo que colorear a Santilli, ya.